Las muñecas de la mafia, la primera temporada es una serie que mostró al público como un poco unas mujeres queriendo involucrarse en este mundo, por ejemplo mi personaje Olivia, que ella tenía clarísimo que quería meterse de cabeza con un mafioso y después de 10 años vuelve esta segunda temporada a mostrar una realidad mejor contada, la realidad de las víctimas, la realidad de las mujeres que terminan involucradas en este mundo, donde no es fácil salir y donde quedan muy marcadas. En esta sí no va a ser con tanto humor ni nada de eso como tuvo la primera temporada, como la acabas de decir, porque en esta sí es un poco más real la tragedia que se vive detrás de, detrás de son las mujeres que hacen parte de este mundo tan pesado que es la mafia y por malas decisiones que toman estas mujeres terminan involucradas y se les puede acabar la vida, entonces yo creo que eso hace que ya la serie cambie totalmente y ya no sea algo de humor porque las víctimas no tienen nada de humor, las víctimas generan una realidad, entonces esta va a ser un poquito más seria, no tan novelesca como la primera temporada. Ataconeando por todos los pasillos de Caracol, yo allá fui y me busqué este personaje y me lo busé, yo pasaba de enfrente de los directos y yo míreme, soy una muñeca, míreme, soy una muñeca, hasta que dije bueno ok, vamos a presentar su casting a ver qué pasa y me senté dos semanas enteras a estudiar a mi personaje y presenté el casting y aquí estoy. Wow Janet, Janet fue un personaje muy complicado para mí porque además es actriz, entonces no queríamos que se quiera como esa delgada línea de pronto poderse sobreactuar, de que se viera sobreactuar todo el tiempo, porque al final pues te toca actuar en medio de que ella no se puede ver actuando. Yo construí y cogí cosas que estaban pasando en el mundo como el Chapo Guzmán, Kate Toon, para actrices de este país, que habían pasado por ese flagelo, unas muertas, otras no tan contentas, pero cuando llegué al set me derrumbaron todo y empezamos desde ceros porque ellos no querían que el personaje estuviera construido por otros, sino por las vivencias de la misma Janet, entonces creo que se fue construyendo a diario en el set de grabación y todas mis referencias cayeron al piso. Es la primera vez que yo trabajo en una serie que tenga esta temática, nunca lo había hecho y me gustó mucho en especial lo que significa este personaje para la serie y es la representación de muchas mujeres y de la realidad de muchas mujeres en nuestro país que quieren salir de este mundo del narcotráfico, que ya lo quieren dejar atrás, que quieren vivir una vida en paz y que desafortunadamente no lo logran porque eso es como una sombra oscura que siempre está atrás de ellas persiguiéndolas y desafortunadamente para mi personaje en la serie ella toca y vuelve a tocar ese pasado que ya estaba relativamente tranquilo y eso va a ser y le va a traer un montón de consecuencias nefastas para la vida, entonces yo creo que eso también para mí era muy importante como mostrar todo lo que pasa después de, o sea después de toda esta gran supuesta vida que pasa y como las mujeres en especial mi personaje sufren las consecuencias terriblemente de estas malas decisiones. Pues mira yo creo que el no haber estado nunca en esta temática fue algo importante y también es que nosotros somos muchos personajes y lo que hablamos con los directores, eso tenía que ser todo el tiempo estar en una adrenalina completa porque no hay tiempo cuando tú eres digamos los dos protagonistas, pues hay tiempos donde son cosas fuertes pero otras cosas relajadas en la historia, ahorita no, no hay tiempo. Entonces cada vez que sale el personaje de cada una y de cada uno de nosotros tiene que estar todo el tiempo arriba, entonces todo el tiempo estamos en una adrenalina constante y yo creo que eso es algo que es diferente como al momento de realizar cuando tú estás grabando este tipo de series, que no hay tiempo, entonces tienes que estar con el nivel de intensidad alto todo el tiempo. Bueno pues amigos, soy Paola Rey y los invito a que no se pierdan la segunda temporada de Muñeques de la Mafia, en especial mi personaje es un personaje que va a dejar de ver la realidad de muchas mujeres y va a ser muy interesante porque no es la vida de lujos y excentricidades como de pronto se han visto en otras producciones sino es al contrario, la vida de las víctimas y de la vida de todas esas personas que quieren hacer una vida normal que desafortunadamente no lo van a lograr. Música 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 Música